¿Cansado de que tu boca huela a croquetas? No, en la verdad sí. ¿Cansado de que al momento de besar a tu dueño huelas a pollo crudo? ¡Demasiado! ¡No sufras más! Con la nueva pasta Fancy Pets, usted se sentirá más fresco y limpio a la hora de dormir sin olor a croquetas o cola de otros perros. ¡Fancy Pets! ¡Cómprala con tu veterinario más cercano!